Si no sabes cómo cocinar el tofu o ya se te han acabado las ideas, aquí te dejo esta receta super top de tofu al vino tinto. Bienvenidos y bienvenidos a Regalas sin Gluten, porque comer no es lo mismo que nutrirse, este es tu espacio de alimentación natural. Vamos a ver los ingredientes. Venga, pues vamos con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es un chorrito de aceite de oliva, ¿vale? Muy poquito, solo para echar un poquito en la sartén. Un bloque de tofu, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar tofu firme, está el extra firme, también nos valdría. Y luego está el sedoso. El sedoso es demasiado blando, ¿vale? Se puede utilizar, pero se va a deshacer mucho. Entonces, bueno, vamos a perder un poco lo que es la textura, ¿no? De encontrarnos los trocitos de tofu. Pero si es el único que tienes, pues úsalo, ¿vale? Vamos a necesitar una cebolla. Yo en este caso voy a utilizar un tomate, porque fijaros qué tamaño tiene este tomate, pero si son más pequeñitos los vuestros, dos tomates, ¿vale? Una pizca de sal, al gusto. Un chorrito de vino tinto. Unas pasas, esto vamos a echar un puñadito, así a ojo, lo que nos apetezca. Y unos cacahuetes. Así que con esto, vamos a cocinar. Vale, pues en una sartén vamos a añadir el chorrito de aceite, ¿vale? Venga, así, un chorrito de aceite. Vale, yo he cortado el tofu en daditos, ¿vale? De este tamaño, este tipo de daditos. Podéis, para quitarle un poquito la humedad y que no salte el aceite, apretarlo un poquito contra un paño de cocina de algodón limpito o contra un poquito de papel de cocina, ¿vale? Lo apretáis y le quita un poquito la humedad y ya está. Venga, vamos a ir añadiendo el tofu. En este caso, tampoco queremos que se dore mucho, se va a cocer un poquito, así que tampoco pasa nada si lleva más humedad. Sobre todo es que si el aceite está muy caliente, nos va a saltar, ¿vale? Pero yo lo estoy añadiendo antes de que el aceite esté muy caliente porque, lo que os digo, en este caso no quiero que se doren mucho. Lo que quiero es que vaya absorbiendo el sabor del vino y de los demás ingredientes, ¿vale? Así que lo añadimos en daditos y dejamos primero que se haga un poquito el suelo mientras cortamos la cebolla y el tomate en trocitos. Removemos. Vamos a bajar ahora a temperatura media el fuego o la vitrocerámica, ¿vale? Para que no se nos queme la cebolla. Cuando echamos la cebolla vamos a aprovechar a añadirle un poquito de sal al gusto. Esto ya, echar lo que os guste, ¿vale? Porque hay gente que echa mucha, hay gente que echa poca. Así que eso, ir probando. Mejor quedaros cortos al principio y ir añadiendo. Siempre hay tiempo para echar sal, pero no para quitarla, ¿vale? Bueno, removemos un poquito que se vaya haciendo. Mientras voy a ir pelando el tomate y cortándolo en trocitos. Por cierto, ¿te has suscrito a mi canal? Suscríbete que vienen recesitas súper top. Vale, yo he pelado el tomate, ¿vale? Pero podríamos no pelarlo. Lo que pasa es que, bueno, queda más finito y a mí me apetecía hacerlo así. Pero podríamos perfectamente cortarlo simplemente en trozos, ¿vale? Así que nada, lo voy a ir añadiendo. Y ahora sí que voy a subir un poquito el fuego o la temperatura de la vitrocerámica, ¿vale? Porque lo que quiero es que como el tomate es muy grande, va a bajar un poquito la temperatura, ¿vale? Y además le voy a añadir el vino y sí que quiero que no pierda temperatura. Así que lo subimos un poquito. Así que lo subimos un poquito, ¿vale? Cuando vayamos añadiendo líquidos, en este caso solo vamos a añadir el vino tinto y el tomate que va a soltar mucho jugo. De hecho ya ha caído mucho jugo. A veces baja un poquito la temperatura. Entonces podemos aprovechar a subirlo un poquito, ¿vale? Para que no se pare. Y luego ya lo volvemos a bajar cuando ya vemos que esté en ebullición. Lo volvemos a bajar, ¿vale? Venga, y ahora vamos a añadir un chorrito de vino generoso, ¿vale? Porque es lo que le va a dar sabor a la salsita y le va a dar un poquito de consistencia. Así que añadimos, removemos bien. ¿Vale? Queremos que el tofu vaya absorbiendo los aromas y los sabores tanto del vino, del tomate, de la cebolla, ¿vale? Y ahora sí que hay que esperar a que cueza, que veamos que burbujea, ¿vale? Y luego lo bajamos a fuego medio bajo. O sea, yo normalmente mi fuego medio 7, pues lo voy a poner al 5. Cuando esté burbujeando, ¿vale? Cuando ya esté hirviendo un poquito. Sí que lo voy a bajar. Porque quiero que se haga a fuego lento, despacito. Y lo voy a dejar por lo menos 10-15 minutos, ¿vale? Vemos por aquí que ya empieza a burbujear un poquito. Entonces yo ya lo voy a bajar al 5. Y lo voy a dejar primero. Ahora va a ir eliminando lo que es el alcohol, ¿vale? Se va a ir evaporando, que también quiero que se evapore. Y luego poquito a poco, pues el tofu va a ir cogiendo el sabor. Hay que irle echando un ojo, ¿vale? Que no se nos queme la parte de abajo, que no pierda... Si lo dejáramos muy fuerte el fuego, la vitrocerámica, el problema es que se evaporaría muy rápido el líquido y se nos acabaría quemando, ¿vale? Hay que estar echándole un ojo, pero por eso lo mejor es bajarlo. Vale, ahora que ya lo he bajado al 5, lo que voy a hacer es añadirle un puñadito de pasas, ¿vale? Así al gusto, esto lo que os guste. Le va a dar un toquecito dulce, ¿vale? Que eso está... le da un toque muy, muy rico. Y ahora removemos bien para que se integren, ¿vale? Fijaros que lo tengo en el 5, pero veo que burbujea mucho, así que lo que voy a hacer es que lo voy a bajar al 3. Porque no quiero que se me evapore toda la salsita. Quiero que se evapore el alcohol, pero no quiero que se me evapore toda la salsa. Y veo que va muy rápido, ¿vale? Hay que irlo controlando, está bien que burbujee, pero que no se pase. Y ahora sí, lo vamos a dejar unos 10 minutos. Vale, ya lleva 10 minutos, así que ahora lo que voy a hacer es que voy a apagar el fuego, ¿vale? Apago la vitrocerámica y ya con el último calorcito que queda, añado los cacahuetes. Remuevo bien. Y ya dejo que se termine de hacer con el calor residual de la vitrocerámica, ¿vale? Lo muevo que se integren bien. Y así quedaría. Bueno, y ya tendríamos listo nuestro tofu al vino tinto. Muy fácil, muy rápido. Ya habéis visto prácticamente 15 minutos está listo. Así que nada, nada, lo que toca es disfrutar, que es lo mejor de cocinar después, ¿no? El comérselo. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un pokeball, ¿vale? Con la salsita que hemos hecho. Entonces, lo que voy a hacer es ir añadiendo, he puesto aquí una base de arroz. Voy a ir añadiendo por aquí nuestra mezcla de tofu. Aquí, bastante, que me encanta, así que le pongo bastante. Esto, este que hemos hecho, da por lo menos para dos o tres platos si lo hacéis así. Si lo vais a comer solo, para dos platos. Si lo vais a mezclar con arroz, pues para tres seguro. Y luego le voy a poner unos tomatitos cherry por aquí. Valdría tomate normal, fresquito, ¿vale? La idea del pokeball es ponerle algo calentito, pero también algo fresquito. Luego aquí he cortado un pimiento verde, también crudo, ¿vale? Sin cocinar. Y lo voy a poner por aquí. Y aquí he hecho una mezcla de cebollino, albahaca y perejil, ¿vale? Yo estoy en verano y ahora mismo esto está estupendo. Sobre todo el albahaca que aquí en invierno se muere por el frío. Pero ahora tiene un sabor maravilloso, así que le voy a poner por aquí un poquito. ¿Vale? Esta mezcla de sabores frescos con el calorcito del tofu y tal, está muy rico. Si hace mucho calor, también podéis esperar a que se enfríe el tofu, ¿vale? Y luego lo ponéis. Y ya está. Y así quedaría nuestro pokeball. Bueno, y aquí tenemos ya nuestro pokeball hecho con nuestro tofu al vino tinto. Este tofu, ¿con qué quedaría también bien? Por ejemplo, con pasta. Pasta. Y con esta salsita queda delicioso. También se puede comer solo, con un poquito de pan, por ejemplo, para mojar la salsa. Bueno, con lo que queráis. Solo, como acompañante, como plato principal, ¿vale? Le da un toque súper, súper chulo. Le queda la salsita. Podéis dejar más o menos salsa. Podéis añadir un poquito más de vino. Incluso si queréis que quede un poquito más líquida y no echar tanto vino, le podéis añadir un poquito de agua, ¿vale? Si queréis más salsa. A mí así me gusta, queda salsita, pero no en exceso, porque lo suelo mezclar o con pasta o con arroz. Pero bueno, si quisierais hacer otra cosa, pues también, si queréis más. O si queréis menos, por ejemplo, para una ensalada, también podéis dejarlo más tiempo, que se evapore todo el líquido y lo dejáis que se enfríe y lo añadís a una ensalada. Por ejemplo, con quinoa, lechuga, tomate, súper bueno también, ¿vale? Pues nada más. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabes que aquí tienes tu canal de alimentación natural.